Hoy voy a hablar sobre los tatuajes, pero antes tengo que confesarme con ustedes. Voy a mostrarles mi tatuaje. ¡Qué bendición! La Amistad No quiero, para comenzar, tocar este tema de los tatuajes con prejuicios culturales o sociales. No quiero tocarlo así. Quiero tocarlo desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista bíblico. Comencemos desde el histórico. La palabra tatuaje o tatuar proviene del vocablo tatau, que significa marcar, y se incorporó al español a través de una palabra francesa que es tatuaje. De acuerdo a datos históricos, en la antigua cultura egipcia se utilizaban los tatuajes con fines ceremoniales para rendir culto a lo que ellos llamaban sus dioses. Por otro lado, entre las culturas griega y romana, los tatuajes eran utilizados para demostrar jerarquía militar, posición social o simplemente para demostrar propiedad sobre un esclavo. En la cultura asiática, el tatuaje tiene su origen en el año 1000 a.C. cuando comenzó a entrar por las rutas comerciales de India, China, Japón. Pero lo más relevante es que en la cultura japonesa, el tatuaje era utilizado como una forma de marcar a los criminales, o tiempo después usado por los Yakuza para demostrar fidelidad a la mafia. ¿Hiroshi? ¿Yukyo? Tal vez has oído de los Yakuza los puños envenenados del pacífico, la mafia japonesa. Los nativos norteamericanos tenían tatuajes como rito simbólico asociado con el mundo religioso y mágico, mientras que en América Central era una práctica utilizada por los aztecas, quienes se tatuaban imágenes de quienes ellos consideraban que eran sus dioses. Sin embargo, aunque algo tenga un origen evidentemente pagano, no necesariamente debe ser absolutamente rechazado y condenado. De ser así, bueno, tendríamos que rechazar básicamente todas las cosas que hacemos, hasta la corbata que tiene su origen en algo pagano. Así que hay muchas personas que van a la Biblia y van, por ejemplo, a Levítico 19.28 que dice Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna yo Jehová. Esa palabra señal es kaká, incisión o desgarrón. Y además nos habla de un rasguño. Levítico 21.5 es otro texto que utilizan. No harán trozura en su cabeza, ni reharán la punta de su barba, ni su carne, en ella harán rasguños. Ninguno de los dos textos realmente nos está hablando sobre dibujos en la piel o sobre tatuajes, de ningún tipo. Nos está hablando de rasguños. Ahora, en el último versículo vemos el contexto. No solamente habla de los rasguños, sino también de raparse la cabeza y de cortarse la barba. Así entonces no podríamos ser ni calvos, ni tampoco lampiños. Está en un contexto bíblico de la ley, con un propósito exclusivo para esas personas de aquel tiempo. Que todo simbolizaba y nos llevaba finalmente a Cristo. Pero no podemos de estos textos deducir que es prohibido o pecaminoso hacerse un tatuaje. Ambos versículos tienen más que ver con una antigua costumbre pagana de herirse al cuerpo cuando alguien moría. Era una forma de manifestar luto. Muy a lo emo. Lo que sí nos enseñan estos pasajes es a no imitar las costumbres paganas. Las cosas que se han arraigado en ciertas culturas que no glorifican a Dios y que nosotros no tenemos por qué imitar. Claro, después de unos siglos, muchas de esas cosas pierden su significado. Así que bueno, ya no podemos decir, no, como lo hicieron en el pasado, utilizaban la corbata para ciertas cosas paganas. Ya es pecado usar corbata. No, eso es absurdo. Ya el significado es completamente diferente y la cultura es otra. Y ya no tienen nada que ver con las deidades a las cuales se les rendía culto en aquel entonces. Así que podemos concluir que de ninguno de estos dos textos podemos prohibir el tatuaje. Pero, sí hay textos que hablan de tatuajes. Por ejemplo, Isaías 49, 16. He aquí que en las palmas de las manos tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Te tengo esculpida en las palmas de las manos. En Cantares también hay otro ejemplo. Cantares 8, 6. Apocalipsis, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Una marca sobre tu brazo. ¿Le está mandando el novio a la novia a hacerse un tatuaje de él? No, 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 no. Lo que le está pidiendo, lo que está diciéndole es que él la tiene marcada en su alma. Está enamorado de ella. Y quiere que ella haga lo mismo. Que le ponga como un sello en el corazón, como una marca en su brazo. Que nunca se olvide de él. Apocalipsis 19, 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis nos está hablando de Cristo. ¿Entonces Cristo tiene un tatuaje en el muslo? No, hombre. Hay gente que dice así, interpreta este texto de esa manera. No, no es que Jesús tenga un tatuaje en el muslo. No, es algo simbólico para referirse precisamente al poderío del rey. Él es el rey y demuestra su poderío porque lo tiene incluso escrito en el muslo. Pero no es algo literal. Recuerda usted que el libro de Apocalipsis hay que entenderlo con imágenes figurativas. Así que no es que Jesús haya tenido un tatuaje ni nada de eso. Así que el Antiguo Testamento tampoco nos da muchas señales sobre si es pecado o no tener tatuajes. Es un área algo gris. No puedo decirles que es pecado. No lo es. Y así literalmente se lo digo. Tatuarse no es pecado. Pero, 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 antes de que usted haga fiesta. Número 1 para los jovencitos, muchachos, antes de que vaya ya a hacerse un tatuaje de una caravera ya con llamas y todas esas cosas. Considere que Efesios capítulo 6, verso 1 al 2 nos dice que los hijos deben honrar a sus padres. Para un menor de edad, hacerse un tatuaje en violación a los deseos de sus padres no tiene un fundamento bíblico. Los tatuajes, hechos así, nacen de un deseo pecaminoso, de ser rebeldes a los padres. Antes de hacerte el tatuaje, debes ser alguien absolutamente independiente, un mayor de edad, con uso de razón, conciencia y que sepa lo que está haciendo y que lo decida y sea el único responsable de lo que decida. Mientras tus padres estén a tu cargo, ellos tendrán la última palabra. Número 2. El adorno externo no es tan importante en el desarrollo interior y no debe ser el centro de atención de un cristiano. Recuerda lo que dice 1 Pedro 3, capítulo 3 al 4, versículo 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Una persona que desea un tatuaje para llamar la atención o atraer la admiración, tiene un enfoque vano y pecaminoso en sí mismo. Lo mismo se aplica al cabello, a la vestimenta, a todo lo demás. Aún nuestra presentación debe glorificar a Dios, no buscar llamar la atención. El cristiano siempre debe procurar una buena presentación personal. En algunos contextos y culturas el tatuaje es una buena presentación personal. Si usted va a Hawái o a algunos lugares así, las personas que se hacen tatuajes muy elaborados son incluso admiradas. Pero en otras culturas, como generalmente es la nuestra, la latina, pues no deja tan buena impresión. Sin embargo, hay que entender que no podemos estigmatizar a una persona que tenga un tatuaje. Hermano, pero si me hago un tatuaje cristiano, estaré predicando la palabra y demostrándole al mundo entero que amo a Cristo. Sería muy triste que necesites un tatuaje para evidenciarle al mundo entero que eres cristiano. Es suficiente con tu buen testimonio. Ahora, no predicas con un tatuaje. Lo único que predica es la palabra de Dios y podrás decir, bueno, me voy a tatuar un versículo. Bueno, vamos a ver cuánto se tatúa en versículos. Pero en esto tengo que ser honesto, refiero un tatuaje de una cruz que el de una calavera en llamas, una mujer desnuda o un demonio. Número tres, todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios. Dios ve nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Primero a los Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hay muchas motivaciones para hacerse un tatuaje. Quiero encajar, quiero lucir bien, quiero verme cool. Pero eso no glorifica a Dios, no alcanza la gloria de Dios. El tatuaje en sí mismo puede que no sea un pecado, pero la motivación para hacerse ese tatuaje puede que sí. Número cuatro, considera siempre que nuestro cuerpo, así como nuestra alma, han sido redimidos y pertenecen a Dios. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6.19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No es tu cuerpo. Como muchos dices, mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No sois vuestros. Para un cristiano no. Y luego el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo también es para glorificar a Dios porque Él es el dueño. No tú, ni yo. Ahora, surgen muchas preguntas. Entonces, si no es pecado, ¿cuánta modificación de ese templo es apropiada? ¿Hay una línea que no se debe cruzar? ¿Existe un punto en el que la proliferación de tatuajes en un cuerpo deja de ser arte y comienza a convertirse en mutilación pecaminosa? Bueno, esto es algo que cada uno debe considerar en oración y en comunión con el Señor. En una oración honesta. Hay que tener en cuenta que incluso hay personas que parecen presentarse en cierta adicción y obsesión por los tatuajes. No es sino ver un partido de fútbol. Número 5. Somos embajadores de Cristo llevando el mensaje de Dios al mundo. Segunda Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué mensaje envía el tatuaje? Todos los tatuajes deben enviar un mensaje. O sea, hay tatuajes que parecen solo rayones y que uno no entiende nada de lo que significa. Pero la mayoría de los tatuajes tienen un significado. ¿Cuál es el significado del tatuaje que te quieres hacer? Y ahí nos va a decir mucho de tu carácter. ¿Ayudará o restará valor a la presentación de Cristo y a la difusión del evangelio? ¿Me ayudará a difundir el evangelio o será un obstáculo? Considera eso antes de hacerte un tatuaje. Para finalizar, ningún pastor te puede prohibir hacerte un tatuaje. Pero debes considerar todas estas cosas antes de tomar una decisión como esa. Que difícilmente tiene una vuelta atrás. Igualmente, quiero hacer un llamado a los cristianos a que no estigmaticemos a las personas que los usan. ¿Recuerda lo que dice 1 Samuel? Capítulo 16, verso 7, hablando de David. Hablando a Samuel, el profeta, sobre el rey David. Le dice, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura. Porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior. Pero el Señor mira el corazón. Hacemos prejuicios. Vemos a alguien con un tatuaje y de una vez pensamos que es una persona que no debe ser cristiana. O que es un delincuente o alguna cosa de esas. No necesariamente. Menos en nuestro contexto cultural actual. No estigmaticemos a las personas que usan este tipo de adornos. Pero si tú eres cristiano y quieres glorificar en todo al Señor antes de hacerte un tatuaje. Que te repito, no puedo decirte que es pecado porque no lo es y la Biblia no lo afirma. Y el que lo afirme está yéndose ya a su posición personal y no a un texto bíblico claro. Está simplemente hablando una postura individual y subjetiva. Pero antes de hacerlo considera todas esas cosas. Considéralo muy bien. Ponlo en oración. Ora al Señor y pídele si es lo correcto, si es lo adecuado, si debes hacerlo o no debes hacerlo. Todo en nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Bien, esta es mi opinión. Pero recuerde, este es un tema terciario. Ni siquiera es un tema secundario. Es un tema por el cual nosotros no deberíamos ni siquiera debatir. Es algo de la individualidad, de la decisión personal y de conciencia del cristiano con Dios. Pero es bueno tener en cuenta los puntos que hemos analizado aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, ponga aquí en la caja de comentarios cuál es su opinión sobre el tatuaje. Y si se haría un tatuaje cristiano, ¿qué se tatuaría? Nos vemos. Esta semana tenemos muchos más videos. El domingo tenemos una predica sobre el divorcio espectacular en nuestro canal. Biblia Libre Predicas. Así que no se la pierda. Más de 300 videos también aquí. 300. Muchas veces me mandan. Haga un video sobre el Espíritu Santo. Ya está. Hay 300 videos. Vaya, búsquelos. Véalos. Y estudiemos la palabra juntos. Dios los bendiga, Dios los guarda. Y nos vemos aquí en Biblia Libre. ¡Gracias!